Hola a todos, como parte de los conceptos que explican el origen del potencial de membrana reposo, en este video estudiaremos la ecuación de NERS para el cálculo del potencial de equilibrio y la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz o simplemente ecuación GHK para el cálculo del potencial de membrana en reposo. Recordemos que en el video anterior encontramos que el origen del potencial de membrana en reposo se puede explicar por la contraposición de dos tipos de flujo, un flujo químico que se origina en la difusión simple de iones entre los lados intra y extracelular de la membrana y un flujo eléctrico impulsado por un gradiente de potencial. ¿Qué sucedería si en un experimento se retiran todas las especies iónicas de ambos lados de la membrana excepto una? Si esto sucede, el potencial de membrana que se establece al alcanzar el estado de equilibrio se le llama potencial de equilibrio del ion correspondiente. A continuación derivaremos una expresión o fórmula para calcular este potencial. Recordemos que el flujo químico se puede calcular a partir de la ley de Fick y que el flujo eléctrico es directamente proporcional al gradiente de potencial entre los lados intra y extracelular y se puede calcular a través de la ley de Ohm. De este modo, teniendo en cuenta la anulación de estos flujos, tendríamos solo que despejar la variable B que representa el potencial. No obstante, antes se debe encontrar una relación entre el coeficiente de difusión y la movilidad iónica. A esta relación se le llama relación o ecuación de Einstein. F es una constante llamada constante de Faraday y equivale al valor absoluto de la carga de un mol de electrones. Con un proceso matemático simple, podemos despejar el potencial B, al cual se le llama potencial de equilibrio, en este caso del ion I. A esta ecuación se le llama ecuación de NERS. Teniendo en cuenta que el logaritmo natural de una cantidad es 2.3 veces el logaritmo en base 10 de esa misma cantidad, encontramos otra forma de expresar la ecuación de NERS. Veamos un ejemplo aplicado a los iones potasio, sodio y cloruro en un axón gigante de calamar a una temperatura de 20 grados centígrados. Si reemplazamos la temperatura y los valores de la constante de Faraday y la constante universal de los gases, en la ecuación de NERS, se obtiene una expresión un poco más fácil de usar. Reemplazamos los valores de concentraciones para el ion potasio, encontramos que el potencial de equilibrio para este ion es aproximadamente menos 93 milivolts. Del mismo modo, para el ion sodio encontramos que es más 56 milivolts y para el ion cloruro menos 66 milivolts. Nótese que el potencial de equilibrio del potasio es mucho más cercano al potencial de reposo, aproximadamente menos 70 milivolts, que el potencial de equilibrio del sodio. Esto se debe a que en condición de reposo la membrana es aproximadamente 100 veces más permeable al potasio que al sodio. Para el cloruro el potencial de equilibrio es aproximadamente menos 66 milivolts. Este valor se debe a que el ion cloruro por su carga negativa es equilibrado por el potencial negativo intracelular, es decir, por el potencial de membrana en reposo. Y no porque la membrana sea más permeable al ion cloruro que al potasio. ¿Qué sucedería si a ambos lados de la membrana sólo existieran tres especies iónicas? Para analizar esta situación, consideremos ahora la existencia a ambos lados de la membrana de los tres principales iones, sodio, cloruro y potasio. Cuando digo principales me refiero a los iones a los cuales la membrana ofrece mayor permeabilidad o que experimenta mayores gradientes de concentración. Antes haré una introducción al concepto de permeabilidad relativa como la permeabilidad de un ion comparada o relativa a la permeabilidad del potasio. Se escoge el potasio ya que, como había dicho, la membrana en reposo es más permeable a este ion. Por lo tanto, la permeabilidad del potasio relativa al potasio es 1 y la del sodio y cloruro se calculan con estas dos expresiones. Recordemos que el flujo neto es la suma de los flujos químicos y eléctricos. La unidad de medida para el flujo neto es entonces moles de cargas elementales por centímetro cuadrado por segundo. Para convertir este flujo a flujo de carga o densidad de corriente, multiplicamos esta ecuación por la carga de un mol de iones de valencia Z, es decir, por ZF. Luego, a partir de un proceso matemático simple obtenemos una ecuación llamada ecuación de campo constante, ya que se parte de la asunción que en situación de reposo el campo eléctrico a través de la membrana es constante. En esta fórmula, BM es el potencial de membrana y los subíndices fuera del corchete de la concentración hacen referencia a los lados extra e intracelular. Por lo tanto, el flujo o densidad de corriente de sodio se puede calcular con esta fórmula. Asimismo, para el potasio y el cloruro. Nótese que la expresión para el flujo de cloruro, a diferencia de lo que ocurre con las del potasio y la del sodio, el exponente del número de Euler simbolizado con la letra E es positivo. Esto se debe a que la valencia del guión es menos 1. Para expresar el flujo en forma similar a los flujos de sodio y potasio, multiplicamos y dividimos el flujo de cloruro por E elevado a la menos B por F sobre RT. Resolvemos y se encuentra esta nueva expresión equivalente con exponentes similares a los flujos de sodio y de potasio. El flujo neto de iones a través de la membrana se obtiene sumando los tres flujos. Al potencial de membrana de reposo, este flujo neto es cero. Luego reemplazamos los resultados anteriores y con un procedimiento matemático simple, se encuentra una expresión para calcular el potencial de reposo. Y observamos que depende de las concentraciones intra y extracelulares de los iones que se han considerado y de sus correspondientes permeabilidades relativas. A esta ecuación es a la que se le llama ecuación GHK. Si asumimos un número mayor de especies iónicas, esta ecuación se volvería un poco más larga. Como ejemplo de aplicación, calcularemos el potencial de membrana en reposo de un axón gigante de calamar a una temperatura de 20 grados centígrados. Obtenemos entonces que el potencial de reposo es menos 70 puntos 64 milivolts. Vale la pena resaltar que la temperatura fisiológica del calamar es 6.3 grados centígrados, por lo cual el potencial de reposo en vivo es diferente de este valor. Aquí finaliza este vídeo y en el próximo estudiaremos el equilibrio pasivo de Gibbs Donutton y el papel de los canales de fuga y la bomba sodio-potasio ATP-ASA en la restitución del potencial de membrana en reposo. Muchas gracias.